¿Te ha pasado que muchas veces estás maquetando en CSS y si yo ya lo había maquetado y estaba bien, ¿por qué ahora se me acaba de romper? Si me estaba funcionando, ¿por qué me pasa esto? CSS está roto, no funciona bien, como suele pasar, por ejemplo, con este tipo de memes. Este tipo de situaciones se dan por un caso muy concreto y normalmente, en mis más de 10 años que llevo como profesor, creo que he terminado de detectar cuál es el error más habitual por el cual pasa esto. Te centras en lo visual y no en lo estructural. ¿A qué me refiero con etiqueta visual y con etiqueta estructural? Cuando estoy hablando de una etiqueta estructural, estoy hablando de una etiqueta, como podría ser, por ejemplo, una etiqueta container o un wrapper, es decir, etiquetas que no tienen ninguna propiedad de color que no veamos, es una etiqueta que no vemos. En cambio, las etiquetas visuales, como por ejemplo pueden ser las imágenes, son etiquetas que captan nuestra atención y que queremos añadirlas lo primero de todo, precisamente para que la web se vea bonita. Y es aquí donde está ese fallo. No se trata de que la web se vea bonita, se trata de que las cajas se coloquen donde nosotros queremos. Ten en cuenta que lo básico y lo primero que debes de aprender siempre de CSS es el box model, es decir, cómo se comportan las cajas en base a sus propiedades de margin, de padding, de border, de ancho, de altura, de position. Esas son las propiedades en las cuales te debes de centrar cuando hablamos de una etiqueta estructural. Y eso es lo más importante para solventar en cualquier maquetación. Mi recomendación, pon siempre el ancho y el color en todas las etiquetas. Así que vamos a darle. Bien, para reproducir este problema lo que voy a hacer es generar una pequeña estructura de HTML. Ten en cuenta que dentro del CSS ya he añadido un reset. Y aunque aquí ponga SAS, no te preocupes porque lo que voy a utilizar es clases o son clases de CSS. Así que, cero dificultad. Importante, si no sabes lo que es el reset de CSS, te recomiendo que mires este vídeo aquí arriba o que tendrás abajo en la descripción. Pero antes, quédate con el punto de este vídeo. Vamos a seguir y voy a hacer una pequeña estructura de HTML muy, muy, muy sencilla. Imagínate que, por ejemplo, yo tengo en este caso una etiqueta container. Y dentro, esta etiqueta container, por ejemplo, tiene dos columnas. Cada columna dentro va a tener una serie de elementos. Por ejemplo, va a tener una imagen y, por supuesto, va a tener justo al lado un pequeño párrafo. Este párrafo va a tener unos 10 textos. Voy a poner aquí simplemente imagen 1, imagen 2, imagen 2 por aquí y los lorem vamos a gestionarlos un segundito. Perfecto. Y ahora voy a añadir las imágenes. Por ejemplo, aquí tengo una primera y, por ejemplo, dos. Pues tenemos esta de aquí. Perfecto. Yo ya he añadido mi código básico. Digamos que mi maquetación ya está medianamente preparada. Y ahora voy a darle estilos. Entonces yo digo, ok, pues tengo una etiqueta de container, que vale, pues que es esta. Dentro tengo unas etiquetas de la clase columna. Y estas columnas les voy a decir, por ejemplo, no sé, que tengan un ancho del 50%, por ejemplo, para que se coloque una... Bueno, para colocarla una al lado de otra le voy a poner un display flex. Y ahora, bueno, pues teóricamente ya lo tenemos, ¿no? Les puedo dar a las columnas, por ejemplo, un pequeño margin, precisamente para que se alineen, ¿no? Claro, aquí hay ciertos problemas que ya están surgiendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que de repente yo hago así y digo, bueno, y el flex wrap es wrap. Y de repente se te rompe. ¿Por qué puede pasar esto? Este flex wrap yo lo he añadido aquí, pero también tú lo puedes estar añadiendo en un arroba media. Y se te rompe. Eso es porque nos estamos centrando en las etiquetas visuales. Estás intentando posicionar las etiquetas de tipo columna porque son las dos que tú estás viendo. Y el primer fallo aquí es haber puesto las imágenes. Ahora veremos el por qué, este es el problema. Pero te estás centrando en esta etiqueta. Y la realidad es que para poder definir bien estas etiquetas tendrías que estar atento, o tendrías que estar atenta, a la etiqueta contenedora. Aquí faltan muchas propiedades básicas y ahora verás el por qué se rompe todo. Por otro lado, vamos a suponer que, bueno, de momento lo tengo así y parece que me funciona. No me encuentro ningún tipo de error. Y ahora, por un casual, pues yo añado una imagen justo aquí debajo. ¿De acuerdo? Voy a añadir, por ejemplo, una imagen. Y esta imagen le vamos a decir que sea la última que tengo montada, que es la imagen de ejemplo 3. Entonces, pues ahí se me añade la imagen. Perfecto. Y de repente, cuando nosotros cogemos y vamos a suponer que los párrafos, por algún casual, les voy a poner un posición absolute, pues de repente se me descogoncia todo, ¿no? Joder, pero si estaban funcionando. ¿Por qué los textos se me han ido? ¿Por qué se me ha roto? Estas suelen ser situaciones bastante habituales. Y el problema de esto, volvemos a lo mismo, me estoy centrando en lo visual. Cuando el problema real está en las etiquetas de estructura. Al haber puesto a las etiquetas p una posición absoluta y no visualizar su contenedora, en este caso la columna, nos estamos dando cuenta que se nos está descojonando esta maquetación. Así que vamos a ver cuál es el primer problema real de, por ejemplo, el por qué, si yo le añado un posición absoluta a los p, se rompen los elementos. Y, por otro lado, como podemos solventarlo. Y, por otro lado, por qué si yo le digo que el flex wrap sea wrap, se rompa. Recuerda algo muy importante. Esto que te estoy enseñando son pequeños ejemplos para conceptualizar lo que te estoy diciendo. Simplemente quiero que tengas en cuenta que a partir de ahora, cuando maquetes, no te centres en lo visual. El primer problema, y es lo que hace que nos capte de forma visual, es añadir las imágenes. Te recomiendo que nunca añadas el SRC de las imágenes. Siempre que añadas una imagen, añades su texto alternativo, que, por cierto, es obligatorio añadirlo. Gracias a esto, te vas a quitar una gran carga visual. Vas a poder centrarte más en las cajas, que es precisamente de lo que se trata esto. Fíjate qué es lo que va a pasar en el momento en el que yo, dentro de HTML, elimine todas las imágenes. Si yo quito todas las imágenes, y aquí, por ejemplo, le voy a poner el texto de imagen 3, fíjate cómo ahora el código se me queda mucho más simple, mucho más sencillo. Y aquí me puedes decir, ya Edu, pero yo quiero que se vea bonito. Maquetar no se trata de hacerlo bonito, se trata de hacerlo bien. Así que, antes de ponerme hacer el CSS, yo voy a hacer un HTML y no voy a añadir imágenes. Parte 2. Segundo truco. Lo importante son las etiquetas estructurales. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros metemos imágenes, tendemos a mirar la imagen y cómo se coloca la imagen. El problema no es la imagen, el problema es la etiqueta que contiene a la imagen, o la etiqueta que contiene lo que quiero centrar. Y aquí es donde viene este problema y cómo solventarlo. Fíjate en algo muy concreto. Una recomendación que yo te hago es que siempre, siempre, coloques el ancho y las propiedades de box model, las propiedades de caja, ¿vale? Del modelo caja, siempre. Al container le voy a dar un ancho, por ejemplo, del 100%. Y ahora le voy a dar un background color. Esto es obligatorio y es una de las razones por las cuales, cada vez que yo maqueto, se ve la maquetación muy fea al comienzo. No me importa que la maquetación se vea fea. Y te voy a decir el por qué. Técnicamente, cuando yo estoy viendo los colores, estoy visualizando las cajas, todas las cajas. De hecho, en lo que más me fijo es en cómo se coloca cada caja. No me estoy centrando en la imagen y en cómo la imagen se va a colocar, porque la imagen se va a colocar sola cuando lo añada, si la caja está bien puesta. Volvamos al código y fíjate algo que va a ocurrir. En el momento en el que yo ya veo esta etiqueta de container, por ejemplo, podría añadir un ancho máximo, un max width, por ejemplo, precisamente para evitar, vamos a ponerle unos 70 rem, para evitar que en pantallas grandes se me haga más grande. Y de esta manera, pues en pantallas grandes se me queda perfectamente centrado. Se me queda centrado, por cierto, porque en el body ya tiene un poco de flex. Simplemente para hacer más bonito el ejemplo. Por otro lado, voy a tener las dos columnas. Y ahora, antes de hacer nada más, como mínimo, les voy a poner un color. Y sé que va a quedar horrible, pero lo que quiero es que quede horrible para poder visualizar perfectamente estas columnas. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo, imagínate, la propiedad de width, y le digo que el ancho sea 50%, veo como las dos columnas se colocan con ese 50%. Si las quisiera alinear, por ejemplo, a container, yo le aplico un display flex, y ahora veo como las dos columnas se ponen un lado a otro, para poder separarlas, por ejemplo, les podría dar el margin de un em, y entonces las separo. Que es justo lo que he estado haciendo antes. ¿Cuál es el problema? El problema, cuando yo haga un flex flow, y después le diga que se queden en row, pero que hagan wrap, lo que me tengo que dar cuenta, y es algo que voy a ver, es que, o que debería de ver, es que técnicamente me están ocupando el 100%. Esto es porque las columnas, por ejemplo, están cogiendo un margin, y el problema de este margin es que separa las cajas. Así que, ¿de qué otra manera podría alinear, o podría dejar en este caso, un espacio en ellas? Bueno, pues, siempre que pongas una etiqueta, recuerda poner el ancho y el background como mínimo. O sea, ahora que estamos en flex, podemos añadirle el flex basis. De tal manera que al añadirle este flex basis, y después, por ejemplo, si le quiero restar el em que le he ido añadiendo, le podría decir aquí, restale dos ems, ya estaríamos alineando las etiquetas correctamente. Y ojo, estamos alineando las cajas, no me estoy fijando en las imágenes. Por otro lado, alguien me puede decir, bueno Edu, ¿y cuál es el problema? Si yo ahora, por ejemplo, quisiera, en este caso, ver las imágenes, o saber cuánto van a medir las imágenes, bueno, pues, un truco es decirle, y mira, dentro de columna, las imágenes que están dentro, van a tener una altura mínima, un min height, por ejemplo, 5 ems, y para poder visualizarlo, les voy a dar un background color. De este caso, de este modo, ya tengo el color crimson. Perfecto, pues ahí veo. Ya estoy viendo, más o menos, cuánto podría ocupar una imagen. Y por otro lado, si yo me voy a una etiqueta P, por ejemplo, dentro de columna, las etiquetas P, pues les voy a dar un background color para verlo también. ¿Vale? Vamos a darle un aquamarina. Bueno, pues, ahí tenemos ese color. Guay. Si de repente, al párrafo, yo le digo que tenga una posición absoluta, el problema que hay ahora es que veo como la etiqueta Acuamarina, es decir, el párrafo, sobresale de la columna. Y aquí es donde está el problema. Si yo detecto esto, ya sé, por un lado, que lo que tengo que decirle es que la etiqueta de columna sea, como mínimo, posición relativa. Y de esta manera, mínimo se ajusta. Pero por otro lado, tenemos otro problema, y es que si te fijas, la imagen se ha ocultado por debajo. ¿Esto por qué ocurre? Bien, pues si ahora, por ejemplo, desactivo el color, me doy cuenta que ese párrafo no está dentro del color Acua de la columna. Precisamente está pasando por algo muy concreto, y es que el posición, el posición absolut, técnicamente, no tiene en cuenta, o la etiqueta contenedora, no tiene en cuenta la altura de una hija en absolut. Porque las etiquetas absolut se superponen al resto de elementos. Y este es otro problema bastante habitual, poner un absolut y que se te descogonce toda la web. Así que, para solventar este problema, por ejemplo, a la propia columna, le podría añadir incluso una altura mínima. Vamos a decir que le voy a dar 10 EMs o que le voy a dar 6 EMs. Esto es simplemente demostrativo, pero fíjate que en el momento en el que yo le añada una altura mínima, ya puedo estar cuadrando un poco mejor, spoiler, no es la mejor opción, pero ya estoy viendo la caja. Y esto es justo en lo que quiero que te centres. Fíjate que en ningún momento nos hemos fijado en imágenes, nos hemos fijado en las cajas. Y al fijarnos en las cajas, estamos fijándonos en cómo colocar cada etiqueta. Nos estamos centrando en lo esencial de una etiqueta, en su box model, en su modelo caja o en un futuro en sus logical properties. Ahora, cuando ya tengamos toda la maquetación hecha, fíjate que deberíamos de pasar al responsive. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, decirle que estos dos elementos en móvil se queden más, se queden, por ejemplo, en columna, simplemente me genero un arroba media screen, le vamos a decir, por ejemplo, que el max width, voy a ampliarlo un poquito, ¿vale? Voy a poner bastante detalle y le voy a decir que la clase container, por ejemplo, su flex direction, sea en modo columna. De tal manera que ahora, cuando yo lo haga pequeño, cuando yo haga así, ¡plop! Estoy viendo cómo las cajas se colocan en modo columna y fíjate que yo no tengo que hacer nada más. Dicho lo cual, ¿qué es lo que podría hacer ahora? Pues cuando ya tenemos toda la maquetación montada, es hora de añadir las imágenes. Ahora sí que sí, activo todas las imágenes y si te fijas, la única cosa que se me puede despojonar son, por ejemplo, estas alturas mínimas. Por eso hay que intentar evitar poner alturas en todo momento. Pero yo sigo viendo la caja. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una posición absoluta, podría, por ejemplo, hacerle un top 0 para pegarlas y superponerlas por encima de la imagen y esto sería una posible opción dependiendo del diseño o, siguiendo el ejemplo que estábamos comentando, a las columnas le tendríamos que ampliar un poquito más esa altura mínima, precisamente para evitar el problema que os comentaba antes. Edu, pero es que yo quiero alinear la imagen y el párrafo al medio. Bueno, con la maquetación actual técnicamente no se pondría, no se podría, pero a lo que voy es que nos hemos estado y nos estamos centrando solo en las cajas. Si ahora simplemente desactivamos todos los background color, fíjate que la página va a quedar perfecta, esta maquetación va a quedar bien y se va a ver correctamente. A lo que voy es lo siguiente, he intentado con este pequeño ejemplo que te des cuenta que añadir las imágenes de primeras es una mala idea. Es una mala idea porque visualmente te vas a centrar en las imágenes. Es una mala idea porque si añades textos y tipografías te vas a centrar más en los textos y en la tipografía. Y depende de las medidas que uses, si utilizas píxeles, em o rem, te darás cuenta que hay cosas que no cambian. Es muy importante cuando tenemos el error de es que estaba bien colocado. Sí, estaba bien colocado visualmente, pero no estructuralmente. Posiblemente haya propiedades a la etiqueta contenedora que le hayas o que le deberías de haber puesto y no lo has hecho. Y por eso te falla más adelante. También, quitando las imágenes y los textos por defectos, es decir, la tipografía personalizada y quitando el SRC, las imágenes, entendedme, es cuando nos centramos más en las cajas. Y si tienes en cuenta esto, ve aplicándolo para tus próximas maquetaciones y te garantizo que el CSS no se va a romper tanto porque si sabes y tienes una buena estructura de cajas, vas a tener una buena estructura de una web. Por cierto, y que no se te olvide lo más importante, recuerda que sobre todo cuando vayas a maquetar tienes que pensar en primero en suscribirte haciendo clic aquí en mi cara ya que por aquí también te va a aparecer un vídeo que te interese y por aquí una lista de reproducción que seguramente también te interese. espero que este consejo te haya servido te haya ayudado céntrate eso en las cajas un saludo dale like suscríbete y hasta la próxima chao crook